Si por algo se caracteriza Asturias es por su riqueza gastronómica y Cogersa ha enfocado su última campaña en la mejor fórmula de todas. Bajo el lema Separar y Reciclar, la mejor receta para Asturias, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos ha lanzado su última acción publicitaria. Esta campaña hace hincapié en la buena gestión de los residuos domésticos, teniendo como punto de partida la cocina. La campaña se centra en un momento muy concreto de nuestra vida cotidiana, la cocina, cuando cocinamos. Es aquí donde se genera la mayor parte de los residuos domésticos, que son alrededor de 1,2 kilos por persona y día. Una tonelada al año en una media de una familia de tres miembros. Unas significativas cifras que evidencian la necesidad de crear una mayor conciencia entre los asturianos. Y por esta razón, Cogersa ha destinado casi 800.000 euros para el desarrollo de este ambicioso proyecto que pretende calar en toda la población a través de todos los canales de comunicación. El mensaje, introducir los residuos en el contenedor adecuado. Del resto del trabajo se encarga Cogersa. Clasificar los residuos es una obligación personal y alcanzar los objetivos de reciclaje es una responsabilidad cívica, un objetivo ciudadano. Lograrlo es conveniente. Tú se para, que Cogersa recicla. El colofón viene de la mano de la cara visible de esta campaña. Cogersa ha contado con Saúl Cravioto como imagen para esta acción. Los valores deportivos y humanos que atesora el piragüista son el mejor ejemplo para los ciudadanos. Esperamos que con la presencia de Saúl Cravioto como prescriptor en la campaña, que además quiero darle las gracias porque Laura me dice que está muy implicado con el reciclaje. Creo que este tipo de campañas son necesarias no solamente para Asturias, sino para el resto de España, para Europa e incluso para el mundo. Si voy rodando, voy suave, pues incluso me desvío, la cojo, la meto dentro de la piragua porque es que me duele en el alma ver plástico en el agua, además tan cerca de la costa, y creo que esos pequeños gestos son los que cambian el mundo. El recorrido de esta campaña divulgativa pasa por dos fases. La primera, que arrancará en septiembre, pondrá el foco en la separación de las cuatro fracciones de residuos que Cogersa puede reciclar si llegan bien clasificados, papel y cartón, envases ligeros, envases de vidrio y materia orgánica. La segunda fase se iniciará en enero y busca resolver cuestiones concretas sobre los errores y las dudas más comunes sobre el uso de cada contenedor. Cada diseño detalla de forma concreta qué va a cada contenedor y qué no puede ir. Queremos disipar las dudas y aclarar los conceptos. Que la campaña, además de incentivar la participación en el reciclaje, sirva de guía para saber separar bien. Cogersa aterriza así en las cocinas de los hogares para impulsar el reciclaje y para que seamos conscientes de que separar correctamente nuestros residuos domésticos es el camino hacia la sostenibilidad.